Bueno, tenemos aquí una piscina donde dicen que la suma, o sea el perímetro es 1.070 El perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el ancho, 2x más 2y Y que el largo es 2 veces y media el ancho, es decir que x que es el largo es 2 veces y media, 2,5 veces el ancho Fácil, ¿no? Te voy a copiar el enuncio, luego lo copio en tu caso, yo lo voy a hacer rápido Para dejártelo en la cabeza para que luego tú lo hagas Así que copia así y luego hace los sistemas ¿Te hago el sistema o no? ¿Qué sistema? Este sistema, ¿te lo hago o te lo dejo plantear? No, déjalo plantear, yo lo hago Muy bien, es alantito El siguiente, el siguiente es muy fácil Vamos a leerlo y luego lo va haciendo todo Yo voy a preparar unos cuantos Luego tú ya lo dejas Pero me lo hago Me acuerdo Lo que pasa es que fíjate que la impresora salió al igual, sale una ratita nada más, ten cuidado Dice un hotel, este es típico, tiene habitaciones dobles con dos camas Y sencillas con una cama En total tiene 84 habitaciones y 154 camas ¿Cuántas habitaciones hay de cada clase? Pues yo le llamo a X El número de habitaciones doble El número de habitaciones sencilla Pues el número de habitaciones tiene que ser 64 Y ahora el número de camas Como esta tiene dos camas Si tengo X habitaciones tendrán dos X camas Y la simple, como tienen una cama nada más Habrá uno por Y camas de las habitaciones sencillas Eso tiene que ser igual número total de camas Este es típico, esto lo pone con cabeza y pata O con habitaciones sencillas y dobles O con... Pero es siempre lo mismo Fácil, ¿no? ¿O no es fácil? Y los sistemas son fáciles Porque solo se lo puede hacer todo por sustitución ¡Uh! El siguiente es más divertido ¿Borro? Sí, sí Se necesitan 72 metros de valla Para acercar una parcela rectangular Es decir, yo tengo un rectángulo ¿Vale? Y necesito 72 metros de valla El largo de la parcela se den 4 metros al ancho Esto lo voy a llamar a X y estoy Y dice que son 72 metros de valla Es igual que el de antes El perímetro Solo que te lo ponen de otra manera No te dicen ya el perímetro Si no te dicen la valla Tiene que ser 72 ¿Y qué quiere decir que excede? El largo No 4 veces sería 4 por E El ancho más 4 Que lo excede en 4 metros ¿Vale? También por sustitución Fácil, fácil Venga Otro A un librero Le llegan dos pedidos de libros El primero contiene 4 ejemplares del Quijote y 2 de Hanley Y cuesta 140 euros El segundo un ejemplar del Quijote y 3 de Hanley Y cuesta 60 euros ¿Cuánto cuesta un ejemplar de cada libro? Eso es típico X es lo que cuesta el Quijote Y lo que cuesta Hanley Y dice que si pide 4 y 2 de otro Cuesta 140 Y si pide un Quijote Y 3 Hanley Son 60 Venga uno de Dades Cuando tú me digas Pone tú Ya copia en un cielo O sea bonito en tu casa La DAS de Araceli Es el doble de la de su hermano Jesús Este hay que hacerlo con una tabla Araceli Jesús Uy con Y Araceli Que fino soy yo La edad de Araceli Edad Vamos a llamarle La edad de Araceli X La edad de Jesús Y Dice la edad de Araceli X es el doble de su hermano Jesús 2Y Ahora dice Hace 5 años Hace 5 años Que edad tenía cada uno Para Araceli tendría X menos 5 Y Jesús Y menos 5 Hace 5 años La suma de sus edades Era igual a la edad actual de Araceli Toma ya Hace 5 años La suma de sus edades Era igual a la edad actual de Araceli Que tontería Esto es una tontería Porque la X se va con la X Que de aquí iba le di Pero bueno Otro O tú me digas Pero está copiando ¿no? Sí Bueno Dice Francisco Tiene 44 euros En monedas de 1 euro Y billetes de 5 euros El número de billetes Es el doble que el de monedas Tiene 44 euros En monedas de euro Y billetes de 5 El número de billetes Es el doble que el de monedas Vamos a llamarla X El número de billetes Y el número de monedas El número de billetes Es igual Al doble que el de monedas Y dice que tiene 44 euros Vamos a ver Si tiene 44 euros Los 44 euros tienen que ser Cada billete vale 5 euros Y cada moneda ¿Cuánto vale? Un euro Ya está Y el último Para que te vaya Relajar Dice Lo pongo ¿no? El último Encuentro dos números Tal es que El triple del primero Que va a ser X Aumentado en 4 Sea igual Al segundo Mientras que el doble del segundo Hombre Ha venido sin llamarla Disminuido en 2 O sea 8 veces el primero Esta también está mala Digo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.